Una semana siempre larga, cuando de pronto por ahí no se dan los resultados, siempre va a ser más larga porque está uno con el ánsia de sacar un buen resultado. Entonces trabajando muy duro, tratando de aportar individualmente lo más que se pueda para que el equipo empiece a ganar y se encuentre, porque hay muy buen equipo y así lo podemos hacer. Pues estamos hablando, mirando a ver en qué estamos fallando, en qué nos están dando las cosas, cuáles son las desconcentraciones que tenemos, por ahí de qué manera se puede jugar mejor. Creo que detenidamente mirando todo lo que por ahí estamos fallando, se va a saber en qué podemos mejorar, de qué manera se pueden encontrar más los compañeros. Obviamente sabemos que venimos muchos de diferentes equipos, entonces nos estamos encontrando, pero sí ha demostrado en varios momentos de los partidos en que podemos conseguir cosas importantes. Entonces la idea es seguirnos encontrando, yo sé que cuando el equipo y los compañeros ya empecemos a saber de qué manera juega cada uno, las cosas se van a dar mejor. ¡Gracias!